¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no sé cuántos partidos subiré, igual 1, igual 2, igual 3 o igual... Me subo lo que queda de liga entera, no sé, no tengo ni idea En este vídeo igual subo 1 o 2 partidos como mucho Pero la liga no sé si la acabaré ya que no es una serie que tenga mucho interés Lo único que me apetecía mucho jugarlo a mí y ya está Vale, vamos a darle a la liga, vamos a cargar esta liga antigua que tenía yo de hace, por lo menos, 2 o 3 años Y vamos a ver cómo lo dejé en la tabla clasificatoria Porque creo que venía una racha de derrotas de perder un par de partidos o algo así Y creo que estaba bastante jodido Vamos a ver dónde se hacía esto No me acuerdo ni de los controles, eh, o sea que... Seguramente... Buay, tengo gente jodida Seguramente hasta me violen porque ya creo recordar que los últimos partidos eran muy jodidos Y ahora ni siquiera me sé los controles Y ya perdía antes cuando medio sabía jugar, así que ahora estoy jodido Vale, vamos a ver dónde me enseñan la tabla clasificatoria Justo aquí Vale, estamos cuartos con 13 puntos y en la cabeza están empatados con 15 Los Harlequins, los Elfines y Mighty Meaty O sea que tampoco iba tan mal Tengo 4 victorias, 1 empate Y 3 derrotas Mientras que el resto tiene 5 victorias, 0 empates y 2 derrotas Vale, lo único que me separa es un partido que empate Por lo demás, no voy tan mal Lo único que, claro, el siguiente partido es bastante importante, tengo que ganarlo Así que vamos a jugar No he practicado contra los Harlequins Hostia, estos serán de los más duros Me van a ganar porque no me sé los controles Buay, estoy muy jodido Vale, vamos a intentar hacer lo que sea Aunque sea mantener la portería a 0 y empatar o algo así Porque estos serán de los más duros de toda la liga y yo no sé jugar Vale, y... Hostia, muevo con la cruceta Y yo dándole al joystick No sé cómo se corre Vale, ya se corre Vale, pasar Uf, ojalá pueda ganar Joder, no me dejan tirar, tío No Vale, vale, vale Venga, venga, venga No, 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 está solo, está solo, esto no Vale, joder Recordaba más Más calmadito el juego Me cago en su puta madre Sí, joder, cinco puntos Joder, igual Repetición Lo pezino es algo Dios, como gana este partido sin saber ni puto jugar Venga, va Hostias Joder, eh, venga Vamos a ver Hostia, la motosierra Ah, le tendría que dejar la posesión al... Mira que hijo de puta El portero Le tendría que dejar la posesión Porque si no, el de la motosierra me va a joder Quedan 11 segundos del primer cuarto Gano 5-0 A ver si no me rajará bien Tira, 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 tira Antes de que... Tengo que echarla fuera cuando queden 0 segundos Para que se acabe el cuarto Dos segundos A la motosierra se la acabará Así que puedo... Puedo intentar Vale, vale Gano en el primer cuarto Contra los putos harlequins Que estos eran durísimos Y posesión 79% para mí De puta madre Lo único que en mi territorio Porque, bueno, no sé Vamos a ver si el de la motosierra Me habrá jodido a este, pero... Buah, no recuerdo cómo eran las formaciones Tampoco ni nada Voy a intentar Mantener mis 5 puntos de ventaja Y a ver si gano algo, tío Oh, what? No, no, no No me acuerdo cómo se cambiaba de... What? Casi me meto en propia No recuerdo cómo se... No, otra motosierra Joder, qué hijo de puta Nos está rajando a todos No recuerdo qué botón se activa A mi motosierra No, no, no Vale Quedan 29 segundos de este cuarto Cinco puntos Joder, otra vez Sorry, vecinos Cinco puntos Buah, gano a rescarle Quinti de cero Estoy que subo la serie entera, eh Me está No recordaba que esto era Tan putuamente divertido Joder, guah ¿Qué estoy haciendo? No recordaba que esto era Tan putuamente divertido Creo que era... Las armas creo que eran Doble triángulo Doble cuadrado O algo así Me parece que pistolas Que no hay En esta parte En este partido al menos Eran doble triángulo Y motosierra doble cuadrado O algo así Tengo que mantener la ventaja En este cuarto Tierra fuera, tierra fuera Vale Eh... Llegamos al descanso O lo que sea Si es que hay descanso Sí, al descanso Eh... Con ventaja de 10 Y... Marcador perfecto 10-0 No me lo creo ni yo Porque los Harley Kings Eran la puta bestia Al menos el colega Que me he metido en esto De mi colega Nick Bluey Boss Eh... Creo que se los cogía A los Harley Kings Yo como siempre Me cojo los Vicks O... ¿Cómo se llaman? Eh... Bueno, Rockstar se llama Pero en el logo pone... Para mí pone Vicks Eh... Era lo que siempre... Buah, de pequeñito Casi ya era de pequeñito Vamos a... ¿Por qué este juego tiene? Buah, graos que lo jugaba yo De pequeño con un colega Hostia, que... Me voy a centrar en... Ganar a los putos Harley Kings Esto me ha pasado por estar rajando Todavía... Todavía puedo ganar Pero... No tengo que... Tengo que jugar, en serio Joder Uff... No es mal que está fino el portero Que si no Bueno, 5... No, me los han bloqueado Bien Joder, los palos Me está salgando la puta Veo los palos Ah, el puto portero No, joder Me ha dejado empatar No voy a tener tanta suerte En marcar 5 puntos más, eh Pero ni de coña He tenido una... Me voy a concentrar What? A ver si puedo activar A ver si puedo activar la metoserra O algo Me necesito Marcar un puto punto He activado la metoserra Pero justo cuando se va O lo he activado muy mal Justo cuando se acaba el cuarto Último cuarto Y tengo que ganar el partido Sí o sí Porque aparte de que Estos están en cabeza Y les sacaría un punto Si me gano Y si empato Me quedo muy desenganchado Tengo que Tengo que marcar un punto Y aguantar Y todo por Por estar rajando Al final voy a Voy a... Ahí, arma Tengo que aprovechar ahora Para... Tengo que aprovechar No, se me ha gastado la motos Y no he aprovechado Para marcar el punto Bien, sí, joder 15 puntos O sea, 5 puntos Va, ahora tengo que aguantar Me duele el dedo De lo que estoy apretando Tengo que aguantar 40 segundos de cuarto No sé si... Voy a intentar aguantar la... No, no, no O marco otro De puta madre Joder, sí Guau, guau, guau Esto está ganadísimo Repetición Y me parece que voy a subir Toda la puta serie Guau, no he recordado Que esto era tan putamente divertido Joder No, no, no Buah, no sé qué estoy haciendo 22 segundos Marco otro, marco otro No, me han bloqueado Joder 5 segundos ya no les da tiempo A marcarme 10 puntos Ni de coño Vale ¿What? Pero si estaba dentro del área No pueden atacar al portero dentro del área Vale Gano a los Harlekins 20-10 Y siendo mi primer partido En 3 años O en 2 años Ahora miraré cuando subí el último capítulo Pero Cuando estaba Subiendo la serie Que jugaba todos los días Y demás Creo que me jugaba un partido al día Y lo subía y demás Y estaba perdiendo contra equipos Mucho peores que este Y los Harlekins Se supone que son Yo creo que era Junto al Penal X O algo así se llamaba El... Sí, el Penal X Y los Harlekins eran los mejores equipos Y ahora me acabo de follar A los Harlekins Sin saber jugar Vale, de puta madre Supongo suerte del principiante O algo Pero vamos Estos eran uno de los 3 equipos Que están empatados a 15 puntos Así que ahora He adelantado a 1 A ver si los demás Se han dejado puntos O algo A ver la clasificación Bueno Y mi gente no ha acabado Tampoco demasiado mal Para eso he comido 2 motos Están 85 183 Vale Vamos a seguir de aquí Y... Vamos a guardar Que era lo que hacía Tras cada partido Menos mal que Que he podido Recuperar la partida Que tenía guardada Y tal Menos mal que La seguía teniendo guardada Después de años Todavía tenía el archivo guardado Que si no Buah Estaba jodido Y... Voy a... Voy a grabar otro partido Pero... Va a ser en el siguiente vídeo Así que Hasta luego chavales Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.